En el fin del mundo, el sol al sentarse sobre las montañas con sus fuegos melancólicos cubre los horizontes, mientras se observa los espirales rotados por las danzas del miedo. Los espirales pueblan la tierra, giran hacia adentro. Son colapsos de colores y materia de árbol, de ruido, de tumulto, de gente que iba muy apurada, almas oscurecidas de máquinas, piedras desoladas del asfalto, plantas todavía tratando de desarmarlos. Una procesión de seres humanos irían un día, después de juntar las pistas halladas entre nubes o vidrios reflejando desórdenes de torres, llegarían a tocar al sol. Cuando los vio llegar la luna, detuvo su ronda y se devolvió para acompañar a su hermano. En este tiempo, los hombres son pedazos del tiempo tan frágiles en comparación a ellos, los símbolos grandes, incapaces de dispersarse. La luna sabe que hay que tratarlos con delicadas formas, si no se rompen sus aguas. Para los humanos en sus países de muerte, es fácil caer en ilusiones acuáricas. Los humanos son luces y hay mucho viento y lluvia. El sol dijo tres veces, en voz muy baja, una cosa que sería distinta cada vez. La luna hizo una música eléctrica y tenue. Son hebras de un nudo, los árboles respiran, los pájaros aprenden, transforman el viento en lenguaje. La ciudad está alojada dentro de los humanos. Llevan un pajarito extraviado. El claro oscuro es pista de la luna. Desarmar adentro. El espiral gira hacia afuera, se quiebra, se esparce el silencio, se escucha. El curso de la sangre plagada de secretos, del animal esférico, la bestia grande, la tierra. La pista que me diste, te entregaré, Te entregaré, te entregaré, te entregaré, te llegarararás. Te busqué, te esperé, no llegaste, te escondiste. Te empeceré a encontrar más en las alfombras de la hierba. En los conciertos de la noche quedan los perros. Te empezaré a encontrar más en el silbido de la sombra de un aleteo. Me despediré a encontrar más en las alfombras de la sede. Encontrar más hasta perderte ¡Gracias! ¡Gracias!